Muy bien amigos, en el marco Cochabamba soy yo, ustedes saben que estamos conociendo diferentes provincias de Cochabamba. Hoy nos visita el Centro Cultural Angloamericano, tenemos grandes novedades junto a esta unidad educativa, pero nos prepararon un video respecto a lo que es la provincia Carrasco, veanlos. Bueno, estas son algunas de las imágenes de lo que representa todo lo que es la provincia Carrasco. Son varios municipios que en realidad son parte de esta provincia tan importante y todas están siendo expresadas en este video preparado por el Colegio Angloamericano. Ahora sí, vamos a hablar justamente con cada uno de los estudiantes, pero primero vamos a hablar con... Para empezar, yo soy del Anglo, pues, así que estoy feliz, me siento aquí en casa, estoy contenta porque tengo a mis mises, tengo a los chicos también que ya son de la promo, así que estoy contenta, además afuera está la banda. Bueno, definitivamente es una emoción muy grande poder verla a mi mis Jackie después de tanto tiempo, bienvenida. Muchas gracias, Paolita, para nosotros también es un gran orgullo tenerte a ti como miembro de este canal prestigioso. Gracias por la invitación, estamos aquí para poder estar a disposición de ustedes. Muy bien, también estamos con la mis Sonia, ¿cómo está mis? Bueno, ya están listos los chicos para esta exposición. Sí, están los chicos preparados, tú sabes cómo se trabaja en el colegio y aquí están, así como tú en alguna oportunidad has estado tú, ahora el turno es de ellos y seguramente en algún otro momento los veremos también por estos lados. ¡Qué lindo, qué lindo! Muy bien, entonces ahora sí vamos a comenzar. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Arrancamos con la exposición, les parece? Sí. Muy bien, adelante. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Somos estudiantes del Centro Cultural Angloamericano y estamos aquí porque queremos unirnos a la celebración por los 214 años de nuestra querida y amada Cochabamba. En particular les vamos a hablar de un pueblo muy importante y histórico, que es Totora. Totora, para empezar, es la capital de la provincia de Carrasco. Fue fundada el 24 de junio de 1872 y está ubicado a 142 kilómetros al sureste de Cochabamba. Totora no es sólo conocida por su encanto colonial tan característico, sino que también por su historia y por haber sido protagonista de uno de los terremotos más importantes que ocurrieron en Cochabamba y en Bolivia en general. Lo más emblemático que tiene Totora, como ya dijimos, es su arquitectura tan especial y única. Ese encanto colonial que no tiene otro pueblo, debido a que tenían casas de adobe, iglesias de adobe, calles empedradas, que le dan este toque que nos llevan a siglos pasados. También se caracteriza por haber sido muy importante en su época, ya que era un centro agrícola donde se comercializaban muchos productos e intercambiaban con otras regiones. El nombre Totora proviene del término quechua tutura, que hace referencia a una planta acuática que es muy común en los Andes, así que de ahí proviene este nombre. El terremoto de 1998 fue uno de los más grandes que registró Bolivia en su historia y hubieron desastres en Totora, pero gracias a la población, al gobierno y organismos internacionales, Totora logró restaurarse y las edificaciones fueron reconstruidas con el diseño original de estas, así pudiendo perdurar su arquitectura única y ofreciéndonos construcciones muy emblemáticas como la iglesia de San Pedro, la plaza central, entre otras más. Muy buenos días. Mi nombre es Ami Bustos y les explicaré un poco más sobre la cultura de esta hermosa provincia. Las festividades se destacan tres de ellas como ser San Juan, realizándose el 23 de junio, con desfiles de teas, fugatas y las tradicionales charques de San Juan. La fiesta de la Virgen del Rosario. La Virgen es la patrona de la localidad y se celebra con eventos religiosos, incluyendo procesiones, músicas y mucha danza. Por último, se destaca San Salvador. Se celebra el 1 de enero y es más conocido como la festividad del Niño San Salvador. La música y la danza son elementos esenciales de la cultura de Totora, siendo el huayú la danza tradicional, acompañado de instrumentos musicales como las trocas, los zampoñas y los charangos. En la provincia de Totora, destacamos a escritores importantes, como el caso del reconocido escritor Augusto Guzmán, un orgulloso totoreño y el reconocido escritor de la famosa novela La Cruel Martín, cuya casa es el atractivo turístico que ningún visitante se puede perder. Asimismo, esta población fue el escenario de la película El Día que Murió el Silencio, de Paolo Agazzi. Imágenes que quedaron en pantalla grande, como el recuerdo que fue Totora antes del terremoto de 1998. Una tierra que ningún boliviano puede dejar de visitar. Buenos días, yo soy Valentina Avilés y les voy a hablar un poco sobre los pisos ecológicos. Tenemos tres tipos de pisos ecológicos, alturas, valles y yungas. En las alturas existe la producción de papas, que por cierto existe una gran variedad, poca, papaliza y chuño. En los valles tenemos la producción de maíz, cebada, trigo, quinoa, linaza, poroto, haba, anís, cebolla y lechuga. Como también tenemos la producción de frutas como el durazno, la manzana, la frutilla, uvilla y arándanos silvestres. En los yungas se cuenta con la producción de coca y una variedad de frutas como la naranja, mandarina, el coco y una variedad de plátanos. Por otro lado, la economía de Totora se basaba en el tejido de frazadas de lana de oveja. También se fabricaban jaquimas, chalecos de cuero, lazos, petacas de cuero vacuno y cinturones. Totora tiene riquezas como los trilobitos y las pinturas ripestres. Es un pueblo muy culto, un pueblo que gusta de la música, la danza y las tradiciones. Bajo el manto de las montañas, Totora florece en un abrazo a la danza, la cultura, la tradición. Cantaremos, bailaremos en tus calles coloniales. ¡Viva Totora! ¡Qué linda, chicos! Muchísimas gracias. Muy buena explicación, definitivamente. Necesitamos conocer acerca de nuestras provincias, necesitamos conocer acerca de los municipios, de las mismas. Y el Centro Cultural Angloamericano nos trajo hoy una gran variedad también de producción que se obtiene en estos municipios y en estas provincias. Los platos típicos, tradicionales también de la provincia Carrasco. A ver, voy a conocer también a algunos de los chicos aquí que se han venido ya bien caracterizados. No querían hablar, creo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? José Antonio Fernández. ¿Estás listo ahí de... De Totoreño. De Cucharas, sí. Muy bien. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Ignacio Subieta y también aquí representando a Totora, un pueblito hermoso. Muy bien. ¿Tu nombre? Bueno, mi nombre es Mauricio Villazón y aquí también representando a Totora. Perfecto, chicos. Muy bien. Y acá igual a conocer a las preciosas cholitas aquí que se han venido caracterizadas también. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Soy Jessica Flores y estoy representando a Totora. Muy bien. Mi nombre es Daniela Vargas y igual represento a Totora. Mi nombre es Ángela Montes y también represento a Totora. Muy bien, chicos. Felicidades. De verdad, muchísimas gracias. Lo interesante de todo esto es que ellos no se vinieron solos. Vinieron con su banda, la banda tradicional característica del angloamericano. Y Roberto Porrogón está afuera. Adelante, Roby, estoy contigo. Ya. Muy bien, estamos viendo en este momento ya las imágenes de lo que es la representativa banda del angloamericano. Ahí está, Robertito. Adelante, estoy contigo, Roby. Está imprevisto. Pero ya estoy acá. Bueno, ustedes pueden ver justamente la banda del colegio angloamericano. Acá voy a comenzar con el profesor Yamil. Profe, bienvenido. Qué alegría tenerlos. Háblenme un poquito, por favor, sobre la banda. Claro que sí. Buenos días. Buenos días a toda la población de Cochabamba. La banda tiene 32 años desde su fundación, en las cuales hemos tenido bastantes distinciones, ¿no? Entre ellas, las mejores guaripoleras de Cochabamba, que recientemente hemos sacado al tercer lugar en el concurso distrital, organizado también, apoyado por la alcaldía, ¿no? Entre esas otras funciones, ¿no? Y siempre siendo también un bien social, que es la música para los jóvenes. Bueno, me encanta, de verdad, me encanta. ¿Hace cuánto tiempo se fundó la banda? Hace 32 años. 32 años, es toda una institución. ¿Cuántos integrantes tiene ahora? Actualmente son 161 integrantes entre guaripoleras y instrumentistas. ¡Wow! Increíble, increíble. ¿Cuál es su nombre, por favor? Elio Dante, Sánchez Pereira. Un gusto. ¿Hace cuánto tiempo es guaripolero? Hace tres años. ¡Wow! Increíble. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Florencia Oporto. Florencia, ¿hace cuánto tiempo estás con guaripolera? Desde el año pasado. Desde el año pasado, increíble. A ver, profe, ¿y hay algún requisito para participar en la banda? Claro que sí, para ser miembro de la banda. Lo primero, el tener buen rendimiento académico. ¡Qué bien, qué bien! Me encanta, de verdad. Fíjense ustedes, vieron todos los chicos. Está aquí justamente el hijo de un amigo. Me dicen que toca platillo, pero no lo encuentro. No lo encuentro por ahí. Se han disgregado los chicos un poquito. Pues, los vamos a escuchar. ¿Qué han preparado hoy en la mañana? Tenemos un cuadro folclórico en homenaje a Cochabamba. Canciones para Cochabamba, ¿no? Para felicitar a Cochabamba en su mes aniversario. Muy bien, quiero consultar acá. ¿Qué hace cuando se le cae la guaripola o nunca se le cayó? Bueno, en ciertos casos lo puedo levantar con el pie y siempre con elegancia, ¿no? A ver, ¿podemos ver? Claro, podemos ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué trae su pañuelo? Hace algo interesante, seguramente. A ver. Ah, muy bien, me encanta. ¿Y a usted se le cayó alguna vez, Florencia, o no? Sí, se le cayó alguna vez. ¿Usted sigue de Rodrigo? Sí. Ah, yo lo conozco a su papá. Muy bien, muy bien. Bueno, bastante parecida. Chicos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y además hay otros guaripoleros más por aquí atrás. No lo encuentro a mi sobrino por ahí que quería entrevistarlo, pero vamos a escucharlos. ¿Cómo titula la canción, me dijo, profe? Mix folclórico. Un mix folclórico de la mano de la banda del Colegio Angloamericano, aquí en esto que escucha Bamba soy yo.